En el barrio Alcázar de la Comuna 5 de Barranco Bermeja, presuntos ladrones intentaron robar a una mujer que se encontraba en el sector. De inmediato, cuando la comunidad se percató de lo que ocurría, atraparon a los sujetos y quemaron la motocicleta donde se movilizaban estas personas, quedando totalmente incinerada este vehículo. Los habitantes expresan que no es la primera vez que se presenta estos hurtos a personas y a establecimientos de este lugar. Hasta el barrio Alcázar arribaron las unidades de Policía Nacional del Magdalena Medio para aprehender a los responsables. Igualmente hicieron el llamado a la comunidad para que no tomen justicia por mano propia.